el mejor canal en el mundo el mejor canal en la paz de la tierra el mejor canal haciendo de todo es mentira retos, raciones es mentira entrevistas, entrevistas por ahí duras, de calidad de calidad no se sube este es 2024 van a tener que mamarle huevo over time bueno, no ya estamos mamando el verdadero movimiento ustedes volviéndose locos haciendo movimiento el movimiento over time el movimiento over time en reddit que a mi me tienen que hacer así me tienen que bajar los for live list son tan buenos son tan buenos que me las puse dos veces for live list voy a decir algo arrogante pero yo creo que es necesario los dueños de reddit son over time dejen de crear movimientos raros que no van a sonar ni pero están creando movimientos paralelas movimientos paralelas movimientos movimientos que no pasan de mil views no no pero lo digo lo digo lo digo con lo digo bien en reddit porque hay gente rompiendo en todos lados no papi hay gente que ellos saben quiénes son claro que son los de nosotros por ahí viene un par de colaboraciones saludo saludo el primo de fundita tú sabes hermanito saludo que nos vea a nosotros fundita tenía tiempo que no habla con él y habló con él y le enseñó el canal y eso y que él le dio sí pero yo lo veo a ellos y él ni sabía y él ni sabía que fundita era ahí un saludo para el primo de fundita mira salió jaco bryan y lúa loco wey que que di un predic y ese es lugar wey pero me están diciendo di que no que ese tema es de lugar que eso es lugar featuring jaco nada de eso mi ey 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 que no le quiten el mérito a jaco no le quiten el mérito a bryan mayer no se la den a uno para quitarle a otro nunca nunca hagan eso no subestima a tu oponente el que se lo están quitando a bryan mayer quien se iba a parar en el maldito diablo que jaco y bryan mayer le iban a ganar loco jaco viene con álbum y viene duro loco si no jaco es jay corte y si no jay corte es jaco jay corte y si no me sigue me sigue todavía y si no pues la presión la presión yo me he quedado ey el mejor el segundo ese es el dos mio vamos a darle rápido con ktm ey cuando overtime me regala una ktm que by the way leito le diga oh seven me debe 250 mil dólares quiero mi euro en mi casa el diablo y ese préstamo a plazo eh no yo lo quiero todo junto uno encima de otro pero y de que 250 mil el lo dijo en verdad que me debe 250 mil y que me lo mando por acá por cachap cablador son cinco mil que tu puedes mandar la mas el diablo el diablo vamos a esto ok dale amitiado bailando lugo como siempre que baby tu sabes lo que ando que a mi me metieron dime cuando si enrolando quemando en la 65 william do cola ktm 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 si tengo a tu baby en el tm hey salimos de noche pero llegamos a m ya no solo a bm todos los tú lo van a traer a ktm 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 no te voy a estar al río jaja el río tm la calle con los nenes aquí no tengo en serio cabrón para un meme pido con el moflet que está que más cuerdas nadie como la gente se atrevieron a decir que es mejor y que se escucha igual jamás en la vida cabrón en la vida llegó tiene su propio color un tipo de que le mete cabrón le comprobó la gente que podría pegar temas sin hacer sin backbone y sin hacer feature y las pegaba solas la pregunta la pregunta la pregunta de la pregunta que te están preguntando están diciendo que raya mayer que se barrió a jayko yo dije que es mi opinión le ganó eso es pasado es mi opinión es pasado no porque es que eso fue una pena eso yo estaba jugando por nadie por ese tiempo eso fue una pena ya no ando en la bm ahora andamos en la veli la veli está bien bellaca ya lo proyecto tiene cuatro años usado está bien sácate una de hace cuatro años ya no sólo me meto los culos van atrás y van atrás llegamos a la discoteca que yo no cojo esa para que me 6 90 19 y peines 30 para que hagas tus camisas la imprenta wille or banchi en primera subo y le tiro segunda tú sabes quién es del flow pey a cual ya tu baby inunda porque arrol es una broma cabrón que pesado que pesado eso es lo malo que la gente empiezo a hacer el patente loco está cantando loco no va a ya loco lugar lugar se convirtió en un loco el que no le dé su mérito a luval ahora mismo es porque es un género y es un mamón luego está el lugar está escalando la lista de chanteo cabrón sabes que me encojona y dijeron ah no que lugar se pegó por 100 millones papi dale su mérito al chamaquito va boni lo llamó para grabar diablo y pensaba que lo iba a hablar de va boni hoy tiene que dársela loco ese tipo está imposible mi hermano y no hay peines 30 para que hagas tus camisas la imprenta wille or banchi en primera subo y le tiro segunda tú sabes quién es del flope y acuerda tu baby inunda vamos a salir a buscarte y te la voy a dejar pegar el cristal cabrón para asegurarte el chip tiene el logo de hecho le puso el laser lo que doy es hecho cabrón cabrón tú sabes como tú sabes que tú le metes chanteando de verdad cuando tú estás tirando el chanteo cabrón y tú intimidas yo escucho este cabrón cantar y se me paran los pelos cabrón tengo miedo yo tengo miedo que ese cabrón es la cabrón que ese cabrón es la cabrón tú no te sientes intimidado por su voz yo me pongo bellaco que mira gente jodiendo cabrón que yo me imagino ese cabrón en como se dice eso puñeta lo acabo de decir en la cabina y el productor el productor los para me paga sacar un diablo cabrón que clase de bolsa y luego él como que ya tú sabes dale sabes y a y y y y y y y y y es una máquina de presión y no de agua por ahora el tema es de lugar y cuando lugar dijo que tenía tema sorpresa como como a decir que va a sacar una canción sin lugar en el que está conciéndolo y y y y y y y y ¡Cabrón, qué! ¡Cabrón, qué! ¡Cabrón, no me voy a decir por si vuelvo y nascó! ¡Diabro! ¡Qué pesado! ¡Nunca había escuchado una vaina así, loco! ¡Loco! ¡Usted no me voy a decir vuelvo y nascó! Esas son cosas que... ¡Cabrón! Esas son cosas que tú nunca has escuchado nunca, cabrón. Me le vengo a ver eso. Pues si un día me muero, vuelvo y nascó. ¡Qué! ¡C! ¿Qué? ¡C! ¡Cabrón! ¡Pero letra! ¡La L! ¡Pongo eso para atrás! ¡Pongo eso para atrás! ¡Diabro! ¡La L! ¿Qué? ¡Diabro! ¡Dale para atrás! ¡Qué de la mierda de este cabrón! ¡Pongo ahí, ahí! ¡Escucha, escucha el chantón completo! ¡Escucho ahí! ¡Ay, qué de la mierda! ¡A ver! ¡Ah, qué de la mierda! ¡Ah, qué de la mierda! ¡K.T.M. ¡K.T.M. ¡K.T.M! ¡K.T.M! ¡Tengo a tu baby en el T.M! ¡Ey! ¡Salimos de noche, pero llegamos a M! ¡Ya no uso la B.M! ¡Todos los culos van a estrellas! ¡K.T.M! ¡K.T.M., K.T.M! ¡K.T.M! ¡K.T.M! ¡Escuchara a la Luzga, eso! ya lo que enviaron la ref pero pero y no será que hicieron darle de que vivía switch aquí se la tienen que dar aquí le tienen que mamar sus huevos pues se lo tienen que mamar bueno seguimos yo sí yo 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 te voy a decir la verdad cuando dos minutos y 37 segundos viéndote a ti ahora yo quiero ver el diablo pero no está cerca que se va a ver el minor por lo diagonal mister mayor el mino el millo gana el trago man el trago en persona el trapero de trapero la oscuridad tú me pasas el mejor para eso dale 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 ay ay ya no son la vehement todos los culos y no veo la hora de parar salgo en la casa de mil duque y todos los culos guachi en tu face pongo la escala si te vives la de alpachi cabrón la consecuencia no es tan fácil la 23 con el supreme de colap el drago tiene un collage de los de tu gang la paga azul como el pelo de march adormecido por la perca la playa azul la playa azul pero siempre a ver por si lo intentamos amarilla val 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 simpson no siempre le digo como el pueblo de march azul azul los billetes como el pueblo azul de march las percos amarilla como val b el mejor iluminado si te vives la de alpachi cabrón la consecuencia no es tan fácil la 23 con el supreme de colap el drago tiene un collage de los de tu gang la paga azul como el pelo de march adormecido por la perca amarilla val pero siempre a leer por si lo intentan a la primera te mando por última hora, después del segundo las sustancias me controlan, vengan con ese amor y hasta ese día la rodan Barba te hace un jerco con peines de silicona, tu muerte en la bache cambia, tu puta en la cama cae la luna y quiere miel de mi banal, baby, barba ¿Qué lugar qué, hermanito? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar qué? ¿Qué lugar qué? ¿Qué lugar qué, Barba? Siéntese Bro, déjate mencionando mi nombre por ahí Tú estás como una prevenza Van a pedirle que yo le haga cerquilla a esa gente, chico, déjate quieta, está mencionando más bien Barba, no escuchaste, de que Barba con los peines Claro, chico, sabes, sabes, chico ¿Lugar, lugar fue entonces mejor que Brian Mayer? Ah, es, güey, güey Dale pa' atrás, pa' atrás, dale pa' atrás Dale pa' atrás, dale pa' atrás Lo que qué, Brian Mayer, loco, Brian Mayer Está rompiendo, pero Pero, coño Última hora Después del segundo Las sustancias me controlan Vengan con esa movie Y hasta ese día la rodan Barba, estás un jerco Con peines de silicona Tu muerte en la bache Cambia, tu puta en la cama Cae la luna Y quiere miel de mi banal Baby, baja con tu frente Y en la zona Te quieren montar en la onda O en el canán Yo me monto en el 7 Sin tablilla Si no trillan Gordo, saca el palo Y los estilla Cuando las Hallows strillan Te estremecen Ustedes no son Bipson Entre meses Tal de 10 velando a ese Al otro día a los tres meses Brrrr La TMS Esperate, oye Ustedes no son Bipson Entre meses Callate El que él cambió Él iba cantando como que Y después como que ese encabronó Y empezó como que Como que cabrote Como que Ese es el efecto Lugar Te lo juro Es como quillao Te lo juro Que yo digo Yo siendo Jacob y Y Brian Mira, antes de yo Grabar Enseñenme lo de Lugar Primero Obligado, obligado Brian y Jacob ya tienen su canto escrita Obligado Pero tan duro Que no está No, no, tan duro No, tan duro Que el lugar me mató Con lo de Te lo metes Ya, ya Esa fue la mejor bar De la canción Te lo meto En la música Oye, escucha En la música Todo se repite Yo nunca había escuchado eso Al Mairi dijo una vez Como que El que le va a ganar Él no había nacido Y rompió con eso No se había escuchado eso Llegó el tuyo Tú mismo se la diste Tú mismo se la diste Pero sí Sabrón, eso dura seis minutos Ya tú sabes Falta Yeki Tres minutos para Yeko Ya El dueño 10 velando a ese Al otro le di a los tres meses Brrr KTM KTM La Yochimura Bota fuego Como la punta el R La contra explosión parece Cuando hago que suene La baby tiene el culo Por los genes KTM KTM La Yochimura Bota fuego Como la punta el R La contra explosión parece Cuando hago que suene La baby tiene el culo Por los genes Si, si, si El maíz Puten estos Tempo en el domingo Bajo a recto Andole a Yamaha Mira 900 Entramos a la disco Y son 70 botellas Como esto Triple H Como si firme de triple H Es el Yeko Que yo conozco Esa entrada Si, si Si Loco me está dando Así segura Me están parando los pueblos Si Si El mejor Wey Mi tema favorito de este año La presión La presión de vuelta Loco chico Que me vino con una entrada rara La presión Me vino con una entrada rara KTM No, entrame así Claro 5, 5 Acuérdate Acuérdate Me toca a mí Eso fue lo que él dijo Empezando Tembló la cámara Dale pues entra de nuevo Ya Si El maíz Puta en esto Tempo en el tormento Arredando la Yamaha Mira 900 Entramos a la disco Y son 70 botellas Como esto Triple H Como si firme de triple H Los míos son hasta la muerte Como doble A Oye Eso es el tema con el papá Eso es el tema con el papá Viene el tema con papi ¿Cómo? Conténtale Los míos son hasta la muerte Como la doble A Cabrón Que imposible Ya lo cabrón Que imposible Hasta fundita está gozando aquí Cabrón Que imposible Cabrón Por la como estaba Huele Viene el tema con el suggestions Ya lo cabrón 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 Si Si El maíz Te forman el documento hasta la muerte como pero nunca la dan un palo a tu baby se separan como otra balcán ella brinca más conmigo cabrón la barra de vuelta dura pero el tema no es de lugar nada más jaco bryan mayer y 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 jaco bryan ya y rau te complacieron no me dieron a rau me dieron a lugar es que yo lo llamé ayer en otro universo fue el bóster sí mi cara vendiéndose encima de un póter son diesel todos los bosses lo siente mp h en helicóptero 2003 lamborghini el bóster los que son guerreros de la calle antiguo el único lamborghini que se hace tiempo no lo veo junto que pregunto a la gente con quién le gusta grabar más en helicóptero y ya se dobleta lo metieron en el te el cabrón a fuego a fuego a fuego fuego a fuego a fuego a fuego este tema a lo loco cabrón este tema a lo el del año todo el helicóptero y 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 que y gente suscríbanse de like espérate pregunta para los comentarios mi gente dale tú habla en claro en los comentarios déjennos saber cuál tema le gustó más bbs switch remix o ktm en los comis por favor o volti mira a mí me gustó más ¡Gracias!